En cuanto a los sectores y calles que fueron impactadas, se encuentran las siguientes. En el barrio San Pedro, calle G, calle H, izquierda, carretera vieja, Sajur, San Pedro, calle Perfecto, calle Manuel de Jesús. En el Juan Pablo Duarte, la calle Manuela 10. En Villa María, calle Joaquín Balaguer y calle García Godoy, calle Anacaona, calle Hugo Eduardo Polanco Brito, calle Manuel de Jesús, calle Ramón Hernández, calle Jacinto de la Concha, calle Agustín Lobby, calle José Francisco Peña Gómez y calle María Trinidad Sánchez. En Villa Esperanza, calle Juana Saltitope y calle Belén. En Anamuya se encalicharon la calle 22A, a la derecha de la carretera vieja, calle 1, calle 2, calle 3, calle Respaldo 4, calle 4B, calle 4C, la calle 4D, calle 5, calle 6, calle 8. Calle 10, calle 11, calle 13, la calle Respaldo Ambrosio de la Rosa, calle Respaldo Ambrosio de la Rosa a derecha y calle Respaldo Ambrosio de la Rosa principal. La calle 15, la calle 16, la calle 17, 18, 20, 22 izquierda, calle 23, calle 25 izquierda, calle 26 derecha, calle 27, 31, 33, 34, la calle principal derecha y la calle principal izquierda. Nos dicen que publicitamos poco las cosas, pero cuando son tantas las cosas que se hacen, el tiempo nos da para publicitarlas todas y eso es lo que nos ha pasado en esta gestión en estos tres años.